De película con Yolanda Flores Pedro Calvo, buenas noches Hola Yolanda, saludos y amigas y amigos de la radio ¿Cómo te trata la vida? Aunque ya, yo ya me estoy imaginando que últimamente como te está tratando de lujo, esto va a continuar Como un fraile aplicado en una vida de confort al aire libre Todos los bichos son mis amiguitos, todos menos los mosquitos El jardín es la envidia de Venus Soy la alegría de la huerta a la hora de regar Sigo dándole al yogur batido con limón helado Mi sombrero de Panamá se comporta como un caballero Hago la olla en diversas lagunas Y la buena música me mantiene en forma No me olvido de la mascarilla ni de guardar las distancias Bueno, es que la fotografía que me acabas de hacer, ya te digo yo Que de lujo asiático Y por cierto, no te quites ese sombrero Porque a lo mejor incluso te va a quedar bien con lo que vamos a hablar a continuación Porque hoy nos vamos al oeste, pero al oeste moderno, en los altos parajes de Montana Allí donde los cowboys llevan teléfono móvil Se ubican las aventuras de Yellowstone Una serie estadounidense del canal por cable Paramount Network Que está escrita por el gran guionista Taylor Sheridan Quien también es su creador junto a John Leeson Y el reparto de actores lo encabezan ni más ni menos que Kevin Costner Y a su lado están Luke Grimmens, Kelly Rayleigh, Wes Buckley y Kessley Asville Entiendo que esto es un neowester, creo, pero dime de qué van sus aventuras De un mundo oscuro y salvaje entre terratenientes Magnates del pelotazo urbanístico Vaqueros irredentos Y orgullosos nativos de la Reserva India John Dutton, el personaje que interpreta Un sorprendentemente aplomado Kevin Costner Es el patriarca que lucha por mantener Ese modo de vida de los grandes ganaderos Yellowstone es una serie muy excepcional Y tan elogiable que me ha decepcionado mucho Que las críticas la puntúen de forma tan raquítica Pero para equilibrar, el público ha respondido con coraje Cinco millones de espectadores Haciéndola, en estos momentos, la serie más vista De la televisión por cable Y muy pegada a la primera que es The Walking Dead Vamos a escuchar al patriarca John Dutton Instruyendo a su pequeño nieto La primera vez que le pone un rifle entre las manos El rifle tiene el poder de quitar una vida Y aunque sea por un error, la vida que quitas Ya no puede ser devuelta Es la explicación de John Dutton a su nietecito Take En Yellowstone no se andan con bromas, la verdad No sé qué carita se le pondría al nietecito Pero bueno, en los últimos años Hay un renacer del western, Pedro ¿Cómo encuadras la serie Yellowstone en este renacimiento? La épica sigue Pero las sociedades cambian Los vaqueros siguen siendo tipos duros Y los terratenientes implacables portadores de valores patriarcales Pero muchos falsos mitos han caído Los nativos americanos ya no son aquellos inventados salvajes del western clásico Las mujeres son delicadas y bravas O retorcidas y bravas Muy inteligentes y siempre empoderadas Beth, hija del ranchero John Dutton Ni conoce el miedo, ni conoce enemigo al que no pueda destruir Es la mala por excelencia Casi tanto que ha destronado a Angela Channing Aquella mala malísima de Falcon Crest La nativa Monica Long La nuera de John Dutton Hasta da clase en la universidad Enseñando a los jóvenes blancos Cómo el capitalismo los destruirá Si siguen más atentos a las ensoñaciones del mundo virtual Que a las fuerzas aniquiladoras que rigen el mundo real Los especuladores siguen siendo la hez de la tierra Los diálogos son cortos, sabios y brutales El poder y la brutalidad siguen ahí Pero la lucha de clases ha quebrado los viejos mitos del cine clásico del oeste Bueno, recordamos que Taylor Sheridan Tiene guiones tan soberbios para el cine como la comanchería Por ejemplo, Sicario también O su secuela, Sicario y el día del soldado Así que háblame de Sheridan Taylor Sheridan es un tejano con estudios universitarios Empezó en el cine y la televisión Como actor de tipo rudo en historias de acción Tiene 50 años y escribió su primer guión a los 40 Ha dirigido películas como Winn River Pero como guionista es para mí un autor cumbre en este momento Por la profundidad de los personajes y situaciones Y con una habilidad portentosa a la hora de construir diálogos enjundiosos y modéricos Dice que le gustan los argumentos absurdamente simples Y explica que en cada guión se plantea Cómo voy a romper las reglas esta vez Sheridan es un creador tope de bueno Se acaba de estrenar en Estados Unidos la tercera temporada de Yellowstone Y en España todavía no se han estrenado las dos primeras Hay que acabar con ese absurdo a la velocidad con que se dispara una serpiente de cascabel ¿Y con qué nos vamos a despedir hoy? Lady May, una de las grandes canciones que suenan en Yellowstone Cuya fantástica banda sonora cuenta con más de 100 temas hasta el momento Tyler Childers, cantautor de Kentucky Interpreta a Lady May en un momento inesperadamente romántico de Yellowstone Espera, que voy Estoy a tiro de piedra del molino Y hay un buen paseo hasta el río Cuando mi día de trabajo termine Iremos a nadar nuestras preocupaciones Bueno, Pedro Hiciste bien en cruzar el Mississippi moderno Hasta la semana que viene Adiós, Yolanda Hasta la vista, amigas y amigos Seamos responsables Guardemos las distancias Salud para todos Hasta aquí las dos horas de película Les recuerdo que pueden volver a escuchar el programa en los podcasts cuando y donde quieran Ahora que seguramente muchos están ya disfrutando de su merecido descanso Seguro que tienen más que tiempo para leer, para seguir escuchando música Y sobre todo, sobre todo, para meternos en el cine Que además está fresquito y se está muy bien Que Julio está apretando con mucho calor Así que vayan donde vayan, disfruten y sobre todo sean felices Gracias por haber dedicado parte de su tiempo a este programa a estar con nosotros Volvemos el próximo viernes Mientras tanto, que tengan una semana de película ¿Os acordáis? El mundo cambió mucho Y cuando digo que el mundo cambió mucho No lo digo por decir Lo digo en serio Que de pronto el mundo se volvió loco Como un loco perdido ¿Os acordáis? Fue todo tan repentino Todas las cosas del mundo Todas las cosas del mundo de pronto cambiaron de sitio ¿Os acordáis? Todos estábamos perdidos Ese día todos amanecimos en países distintos Paisajes inauditos Paisajes inauditos Lugares remotos Y que insignificantes somos No cambiaron la cosa de sitio con nosotros dentro ¿Os acordáis? Hubo confusión e histeria Parecía mentira Nadie lo comprendía Éramos como hormiguitas Cuya cabecita no aplica el pie que las pisa Somos tan pequeñitas Eso no se entendía ¿Os acordáis? Berlín estaba en la China Las personas de Sevilla Amanecieron en Hungría Roma estaba en Katmandú Y Helsinki en Iguazú Y Moscú Eso no lo sabes ni tú Y Moscú Eso no lo sabes ni tú ¿Os acordáis? El mundo cambió mucho Y cuando digo que el mundo cambió mucho No lo digo por decir Lo digo en serio Porque de pronto Los continentes Y los mares Los desiertos Y los glaciares Las montañas Y ríos Y bosques Y selvas Y valles Pantanos Y estepas También se sumaron al caos Y eligieron Cambiarse de sitio No hubo No hubo terremotos Y el Perú Y el Perú Eso no lo sabes ni tú ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? ¿Recordáis el Everest? Que se alzaba como un dios Enfrente de Jerusalén Faltaba fe Faltaba fe para entender ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde veníamos? Todos parecíamos tenerlo muy claro Pero así a dónde vamos Y ahora un asunto un poquitito Mucho más delicado ¿Os acordáis? Fue todo tan asombroso Algunos nos pareció Realmente gracioso Incluso divertido Ver el mundo tan cambiado Y nos reímos un poco Pero pronto nos dejamos Arrastrar por el pesimismo Y nos juntamos al resto de humanos Para poder resolver El maldito misterio ¿Os acordáis? Éramos tan vanidosos Se pensaban los humanos Que si se ponían de acuerdo Si luchaban todos juntos Podrían dominar el mundo ¿Os acordáis? Mejor voy a repetirlo Se pensaban los humanos Que si se ponían de acuerdo Si luchaban todos juntos Podrían dominar el mundo ¿Os acordáis? Fue un completo fracaso Ese mundo que antes era todo nuestro Ese mundo del que no creíamos Los dueños Simplemente seguía girando Sin nuestro permiso Razonar es de tontos Y nosotros tan locos Exprimiendo los sesos Muy serios, tozudos Y muy concienzudos Levantando las manos Suplicándole al cielo Y pidiendo socorro ¿Os acordáis? ¿Cómo gritábamos socorro? ¿Cómo pide socorro Pillando a un pobre pajarito? ¿Cómo pollotes cabezados Profundamente humillados? Estábamos desubicados Estábamos desparramados Todos desordenados Cerrando por el globo terráqueo Sin razón, ni motivo Sin sentido, ni rumbo Sin metal, ni destino Ni objetivo, ninguno Sin ton, ni son Sin ton, ni son Sin ton, ni son Sin ton, ni son ¿Os acordáis? Washington no estaba en Japón El Titicaca en Arabia Y el Danubio en Groenlandia Los Cossacos en Kabul Y pigmeos en Cancún Y Estambul Eso no lo sabes ni tú Y Estambul Eso no lo sabes ni tú ¿Os acordáis? El mundo cambió mucho Algunos nos adaptamos Algunos más que otros Unos más y otros menos Unos poco, otros mucho Y otros como buenamente pudieron Los que algún día fueron dueños de algo Fueron desvalijados Los que alguna vez se sintieron muy de algún sitio Lo pasaron peor que ninguno Los líderes del mundo perdieron el rumbo Los charlatanes se quedaron mudos Los falsos profetas fueron desenmascarados Se cayeron su diosete parro Los reyes quedaron sin reino Los ábelo todo humillados Los científicos más listos parecían tontitos No, no somos nada 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 Cantaba una cantante Nacida en lo alto de los Andes Que es una persona sin la gente que ama Que es el futuro si de tu pasado ya no queda nada Que es un político sin un guardapaldas Que es un militar sin sus armas Que es un científico sin vacuna Recitaba un poeta Apago la luz de la luna ¿Os acordáis? Fue una auténtica tragedia Un gran drama en clave de comedia Una farsa donde la gente interpreta el papel de aquel que siempre tropieza dos veces con la misma piedra Siempre pasa lo que no te esperas Nada sale como uno desea Nunca sabe dónde te equivocas Pero eso ya a nadie le importa Porque todo se puede volver en tu contra sin darte ni cuenta ¿Os acordáis? Se nos cortó la mayonesa Pues nuestra querida tierra Nos guardaba otra sorpresa De repente las personas éramos de otra manera La gente cambió de forma Ya no eran como eran ¿Os acordáis? Niños con dos cabezas Otros con el pie en la oreja Y otro el pito entre las cejas Una mano en manibú Y el corazón en tumbuctú ¿Qué harías tú? Eso no lo sabes ni tú ¿Qué harías tú? Eso no lo sabes ni tú ¿Os acordáis? Fue un gran galimatías A pesar de que algunos pidieron perdón a la tierra Pachamama Mamatierra Otros dijeron que no Que la culpa era de ella Vaya mierda De planeta Otros simplemente dijeron La tierra está enferma No era un simple planeta Relleno de piedras y lava Y de fuego y arena Era un pobre ecosistema Que tenía sus propios problemas ¿Cómo estaba el planeta? Estaba Majareta ¿De qué sirven los medicamentos? Si nadie comprende el prospecto ¿De qué sirve una noche de invierno? Cuidado que esto se acaba Cuidado que esto se acaba Se acaba Se acaba Un saludo El mismo El mismo El mismo Gracias por ver el video.